En repetidas ocasiones en los comentarios soy interrogado de quien es uno de mis peleadores favoritos Hoy tengo que hablar de él, en los pesos medianos para mi no hay hombre más espectacular en la historia de esta categoría que este norteamericano No solamente por los números que alcanzó sino que una vez que fue campeón tuvo que defender sus títulos contra 3 de los peleadores más importantes en esta categoría de toda la historia Estamos hablando que le ganó a Roberto Duran, Tommy Herms y todos sabemos que le ganó la pelea a Sugar Ray Leonard Aunque no le dieron el resultado positivo aquella noche, el video está y 34 años después podemos ser juez de aquella pelea Fue tanta la decepción de aquella noche que decidió retirarse cuando solamente tenía 32 años Tiene un promedio de 77% pues de 67 peleas que realizó noqueó a 52 de sus rivales Hizo que los años 80 fueran inolvidables y para muchos el mejor mediano de toda la historia Con unos 75 metros de estatura y una capacidad ambidiestra de dar golpes Se quedó grabado como una leyenda del pugilismo, era apodado como el maravilloso El 13 de marzo del 2021 sorprendió al mundo una terrible noticia que venía de la casa de Marvin Haller Para quienes lo conocen y lo quieren recordar y para quienes no lo conocen y quieren saber quién fue él Él fue Marvin Haller Marvin Nathaniel Haller Nació en Nueva Jersey el 23 de mayo de 1954 Marvin creció en una zona central de Nueva Jersey Durante el verano de 1967 cuando tenía 13 años de edad Ocurrieron graves disturbios en aquella zona Unas 26 personas murieron y hubo millones de pérdidas materiales Que incluyeron la destrucción del bloque de viviendas en las que residía la familia de Marvin Luego de los disturbios su familia se mudó a Massachusetts Donde el joven conocería el deporte de los guantes Empezó a entrenar en el gimnasio de los hermanos Patronelli en 1969 Cuatro años después con 19 años Haller Se convirtió en el campeón nacional de la categoría de las 165 libras Al derrotar a Terry Dodds Allí fue el peleador revelación De las cuatro peleas en ese campeonato Ganó dos por knockout Su primer pelea como profesional sería en mayo de 1973 Frente a Terry Ryan Pelea que ganó De sus primeras 17 peleas ya tenía 14 knockout El futuro para este peleador se veía brillante Era un boxeador inteligente Valiente y también defensivo cuando era necesario Por encima de todo poseía un encaje como pocos de la historia A tal punto que nunca fue noqueado Que jamás se fue a la lona en toda su carrera Ni el mismo Rocky Marciano pudo presumir de algo así La única vez que se cayó fue en el primer round contra el argentino Martillo Roldán Pero esto no contabilizó porque el juez lo consideró como un resbalón Para mantenerse en pie en 67 peleas como profesional Tiene que tener algo más que una mandíbula resistente Necesita las piernas necesarias Y la firmeza para no dejarse tambalear de los golpes recibidos Herler se moldeó en duras sesiones de entrenamiento Se recluía todo el invierno en moteles cerrados En los que se lo pasaba la mayoría del tiempo entrenando Allí llevaba su cuerpo a la mayor resistencia Corría decenas de kilómetros Y siempre corría con botas militares Porque decía que correr con zapatillas era cosa de nenas Esto le ayudaría a que cuando se pusiera los zapatos Especiales para pelear Los sintiera mucho más livianos Su trabajo en su físico Es uno de los que más resalta en la historia del pugilismo Era un hombre dedicado y con mucha disciplina Esto le valió para mantener el cetro mundial durante 7 años desde 1980 Cuando venció al campeón mundial Alan Minter Esta pelea fue en septiembre de 1980 Pero antes de eso Ya había disputado el título Frente al italiano Vito Antofermo Pelea que terminó en empate Dicha pelea fue en 1979 Después de convertirse campeón en 1980 Volvió a pelear contra el italiano Antofermo Pelea que Marvin Herler ganó En 1980 completaba 50 peleas En el mes de mayo peleó contra el mexicano Marcos Geraldo Pelea que ganaría el norteamericano También se enfrentó en dos ocasiones Frente a Fulgencio Obel Mejías El venezolano perdió ambas peleas contra el norteamericano Lo que hace más grande a Hardler Es que formó parte de una generación de pesos medios Sin parangón en la historia El cuarteto formado por Thomas Hearst Sugar Ray Leonard Y Roberto Durán Manos de Piedra Aún está en el recuerdo de los aficionados Prácticamente todas las peleas En las que se enfrentaron los miembros De este cuarteto Son consideradas obras maestras del pugilismo Y están entre las mejores de la historia La pelea de Hardler contra Hans En 1985 Es considerada como una de las más salvajes Competitivas, duras Y apasionantes de todos los tiempos En esta pelea se llevó a cabo El round conocido como El mejor round de toda la historia Aquella pelea fue llamada la guerra Lo único que puede decirse en contra Es que la guerra acabó demasiado pronto Solo fueron ocho minutos Que quedaron en la memoria de todos los seguidores Aquella pelea la ganó Marvin Halle El norteamericano se mediría Contra Roberto Durán Lo hizo en 1983 Fiel a su estilo agresivo y tenaz Fue el primer rival que resistió 15 asaltos a Marvin En su defensa del título Y fue el ganador virtual del combate Hasta el round 12 A partir de ahí El corazón y la inteligencia táctica Del campeón consiguieron darle vuelta a la pelea Marvin Halle Se convirtió en el ganador de dicha pelea Después de haberse convertido en campeón en 1980 Defendió el título en 12 ocasiones De las cuales salió victorioso Pero vendría la ocasión número 13 Aquella pelea sería contra Sugar Ray Leonard Sugar llevaba retirado varios años Mientras que Marvin era un peleador activo A ninguno se podía dar como favorito Sugar Ray Leonard era una leyenda Que llevaba alejado un tiempo Pero era el gran Sugar No había que descuidarse con él Lo que no sabía Marvin Era que Sugar venía entrenando Con peleadores de verdad No sparring Peleas que llevaba a cabo en secreto A muerte Eran peleas que le exigían Porque sabía contra quién se iba a enfrentar Y llegó el día de la pelea El 6 de abril de 1987 En Las Vegas Aquella pelea estaría en juego El título de peso mediano de la CMV Cuando ambos subieron al ring No sabía lo que se venía después de ello El campeón recibiría una bolsa de 13 millones de dólares Y Sugar recibió una bolsa de 11 millones de dólares La pelea no se las puedo narrar Porque tienen que verla por ustedes mismos A los que les gusta este deporte Son capaces de verla en múltiples ocasiones La pelea es muy buena En fin, los dos terminan levantando las manos Lo único que se ve Es que a Sugar lo sostienen Se estaba muriendo el final del combate Mientras que Mervin está con toda la fuerza Esperarían el veredicto Y los resultados dirían Que ganó Sugar Ray Leona A lo que de una se mostró afectado Y muy molesto a Mervin Haller El gran peleador que solo contaba con 32 años de edad Se disgustó tanto Que aunque estaba en lo mejor de su carrera Con todas las fuerzas para seguir ganando Y levantarse de eso No quiso saber nada más de los guantes y el cuadrilátero De inmediato dejó su natal a Estados Unidos Y se fue con su mujer a vivir a Palermo, Italia Y solo vuelve cuando es necesario Ni a pasear va Solamente va a encuentros En los que tiene que asistir porque es invitado especial Mervin Haller Entró al salón de la fama internacional en 1993 Y es considerado como uno de los mejores de todos los tiempos De las 67 peleas solo tuvo 3 derrotas Una ante Sugar Ray Leona Otra ante Willie Morrow Y una más ante Buddy Watts Aún para muchos no quedan las cuentas claras de aquella noche Que provocó el retiro de Marvin Haller Solo se sabe que el disgusto por perder la pelea Fue el que lo hizo irse del país El hombre quedó decepcionado Y dijo que no era posible que él perdiera un título mundial Solo por un punto Así literalmente lo dijo en una entrevista Desde el año 2000 está casado con una italiana Lo mejor de esta historia es que Mervin Haller no botó el dinero Y supo conservarlo También estuvo en diferentes películas en las que ganó aún más dinero Así como fue inteligente en el ring También fue en su vida personal Su promotor Boo Aaron Dijo Pero todos somos seres humanos Y a todos nos llega la hora Pero fue una gran sorpresa que el 13 de marzo del 2021 Su esposa saliera a los medios y dijera Hoy lamentablemente mi amado esposo Marvelous Marvin Haller Falleció inesperadamente en su casa aquí en Newhouse Hasta ahora no se dice nada claro de lo que sucedió con él Lo que si se sabe es que esta leyenda de los pesos medianos y del bots Se fue para siempre dejando una gran historia Si te gustó esta historia suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Solo si Dios lo permite Bye